Bueno, séptimo piso. No me dura ni un round. Lamentablemente fallecido el jugo de Torezani, jugo de ser Torezani, pero claro, para siempre va a quedar aquella famosa historia de la pelea. Después se llevaron bien con Diego, pero en algún momento se cruzaron feo. Cuando Diego volvió al fútbol, con aquel mechón amarillo en aquel partido de Boca y Colón de Santa Fe. Es más que parece que Torezani interpretó que Diego lo había hecho a echar, y entonces se calentó y apareció la famosa frase de Diego Maradona que, entre otras cosas, vamos a repasar. Vayamos a las imágenes entonces. Primer tiempo de Boca en la bombonera con la vuelta de Diego frente a Colón. ¡Se viene Boca! ¡Bienvenido a Maradona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maradona... Inversión sobre Maradona... Bueno, huevo, calmate, ¿qué haces? ¡Salí! ¿Te crees que estás en River todavía? ¡Bajá de ahí! Diego, qué me sé eso, avísate. ¿Qué hace Navarro Montoya? Separando, tranquilizando, calmando. Bueno, bueno, chicos, por favor, ahí se para, ahí se para. Por favor, Máster, no se me ponga nervioso, ¿qué le pasa? ¡Chamullita! La bolina para Maradona y para Torezani. Maradona apura este lateral, buscándolo al jugador Canigia. Allí estaba una ley. ¡Mal fue Canigia! Colón, la expulsión. Todos los jugadores de Colón están rodeando al árbitro, recriminándolo a Canigia. Allí está Torezani, allí viene Fabián Carrizo, allí está Maradona diciéndole algo a propósito de Torezani. Diego, que sigue con Torezani. Pero le está pidiendo que no se meta a Torezani, porque Torezani va y calienta la cosa, va a protestar. En este caso, fue muy mal Canigia. Yo creo que es jugada de expulsión. De todas formas, no creo que en estos momentos la morina lo expulse. Creo que tiene una amarilla. Sí, lo molestaron a Claudio Canigia. La cosa viene mal entre Maradona y Torezani. Hay jugadores de Boca que están intentando separar. Torezani no para de protestar y quiere pelearse. Está amonestado Torezani, ¿eh? Lo echa a Torezani. Y amonesta a Maradona. Amonesta a Maradona. Expulsado a los 38 minutos, 30, el jugador Torezani. Cuando nosotros entendíamos que correspondía a la expulsión de Canigia, fue amonestado. Por la protesta de Torezani, con Maradona, por doble amonestación, es expulsado a Torezani, amonestado a Maradona. Esto de Torezani, yo le digo que llevo 20 años en el fútbol y él no puede hacer el sheriff adentro de la cancha. A mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani. Segurole y Habana, 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el encego a pear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado, manevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. ¿Nunca fuiste a La Habana y Segurola? No, no. Pero esa fue famosa. Fue famosa. Salí diciéndote, Diego, diciéndote, ¿vení a buscar a La Habana y Segurola? ¿Qué te pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué dijiste? ¿Qué quilombo me metí? Sí, la verdad, la verdad. Después cuando llegué a Boca, hablé con Carlos, con Bilardo, y me dice, me llevó a la habitación, me dice, que hay tranquilo, que Diego es una excelente persona, te va a tratar bien. Yo medio que tenía miedo. ¿Tenía miedo? Claro. Miedo era que dirán, a veces iba a tener problemas, era muy a Boca. No, me acuerdo que me decían Manteca Martínez, Junta, me decían, ahora va a venir el petizo, te va a romper la cabeza. Luego el día vino, un abrazo, tuvimos una excelente relación hasta los meses que estuvo ahí. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr, me vi a las sombras o final, pensé en la muerte y temblé, si yo que nunca aflojé de noche angustiado, me encierro. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿sacaron algún sábalo? No, no, la verdad es que no sacaron nada, no hubo pique, no hubo pique. Yo creo, si mal no recuerdo, que fuimos a hacerse en cassette y me dijo, tengo una lanchita, ¿crees que lo hagamos en la lancha? Bueno, vamos, nos fuimos con el huevo, le mandamos un abrazo grande a la familia, nos fuimos con el huevo a andar en la lancha, mientras hacíamos parte de la nota. Me parece que no fuimos a pescar, pero igual tampoco sé mucho de náutica, el sí, seguramente, y bueno, charlamos un poco de aquello, después él contaba que con los años se terminó haciendo muy amigo de Diego y aquello quedó en una anécdota. Lo que pasa es que vos decías, mientras veías un momento retro, nadie declara como Diego. Que Diego le digan, mirá, dijo que te iré a buscar a tu casa. Ah, ¿quieren venir a mi casa? Doy la dirección del piso. Seguro la Habana y a ver si me dieron a 30 segundos. Sí, sí. Además, ¿no? Lo arregló con eso. Pero lo peor es todo, es que la patada voladora que pegó Canicchia, era una cosa que era para echarlo sin tarjeta, para decirle Canicchia, listo, vaya. Y siguió jugando y después, claro, lo que pasa es que Torezani estaba amonestado, era amarilla para los dos. Y estando amonestado se tiene que ir, Torezani se sacó en ese momento, le dijo de todo a Diego, lo que se armó en un gran momento retro que hagamos. Lo que pasa es que si vos sos jugador de Colón decís, pero Canicchia se tira con dos piernas para adelante, lo amonestan y lo echan a Torezani porque discute con Diego. Bueno, eso pasó un día que Diego, una de las tantas vueltas de Diego Armando Maradona, que le mandamos un abrazo grande también desde acá.